Hace un par de días los médicos del Hospital General Figueira da Foz al sur de Oporto en Portugal dieron a conocer un caso insólito para el mundo de la ciencia y la salud. Una mujer de 40 años, cuya identidad no fue revelada, decidió ir al hospital porque no podía controlar sus ganas de ir al baño. Tras realizar los estudios, los médicos notaron que esta mujer tenía dos canales en el recto, situación que generó sorpresa entre la comunidad médica del país luso. RT informó que este caso invitó a los médicos especialistas en proctología para buscar un análisis más profundo sobre esta situación sin precedentes. Por otro lado, esta mujer de 40 años rechazó numerosas ofertas de cirugía para corregir su defecto, demostrando así que ella nació con dos rectos. Palabras de Saúl Figueiraz dos Santos, médico especialista en proctología portugués afirmó que este caso puede ayudar a determinar posibles casos a futuro sobre malformaciones en el recto que no son descubiertos hasta la etapa adulta. El caso de esta mujer nos ha dejado sorprendidos e intrigados. Gracias a este caso podremos investigar las causas por las cuales se puede generar una malformación en el recto. Los proctólogos se encontraron demasiados intrigados por el extraño caso y decidieron darlo a conocer por medio de una revista médica local. ¡Gracias!